Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 27 de marzo y aquí ya lo tenemos todo preparado para intentar echar una mano a quienes buscan trabajo. Y a los que nos confían sus dudas sobre prestaciones, sobre cotizaciones, etcétera, porque hoy, como ya saben, los jueves es el Día de la Seguridad Social y vienen sus asesores a ayudarnos. Y es que, a ver, señores, ¿a quién no le interesa saber, por ejemplo, qué pasa con nuestra cobertura sanitaria cuando estamos en el paro y no cobramos prestación? Que el hecho de que un trabajador haya cumplido un periodo de prueba en una empresa no impide que esa misma empresa, en un nuevo contrato, le pueda volver a poner a prueba. Y, por supuesto, ese tiempo computa a efectos de antigüedad. Y que es optativo. Así que, si se acuerda que haya periodo de prueba, siempre, siempre debe constar por escrito. Por último, a día de hoy, y a pesar de que esta sentencia que les hemos contado, de momento, téngalo muy claro, tampoco podrán ponernos a prueba si ya hemos trabajado en la empresa en un puesto similar. ¿Está más o menos claro, no? Bueno, pues si nos toca pasar prueba a demostrar lo que valemos. Y si nos contratan directamente, pues igual. Vamos ya con las primeras ofertas de empleo de la mañana. Recuperar los espacios naturales de Castilla-La Mancha y fomentar el empleo entre personas en riesgo de exclusión social. La idea funcionó y ha servido para crear más de 700 puestos de trabajo en todo este tiempo. Este año van a ser otros 52 repartidos en 12 proyectos. Y nosotros hemos visitado algunos. Iniciativa y todas las que ayuden a bajar el paro. Como seguro que van a hacer todas estas ofertas de empleo. Bueno, pues gracias a las siguientes ofertas de empleo público, podrán trabajar como auxiliares administrativos en la Universidad de Salamanca, como policías municipales en Bilbao o como profesores en Andalucía. ¿Dispuestos a opositar? Son muchos los espectadores que se ponen en contacto con el programa para interesarse por temas relacionados con la seguridad social. Un asunto complicado que abordamos todos los jueves gracias a la colaboración de los asesores del INSS. Muy buenos días, Urbano Cobo, que es quien está hoy aquí para resolver dudas. Buenos días. ¿Comenzamos? Comenzamos. Pues venga, vamos a atenderlo. Primero una llamada que nos llega de Sabadell, en Barcelona. Me falta un año más porque el despido mío fue el año pasado, en octubre. ¿Y tiene usted ahora mismo qué edad? Ahora mismo me queda un mes de desempleo solamente. No, 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 pero la edad, ¿qué edad tiene? La edad, hago los 62 en mayo. Vale, bueno, porque es un dato muy importante. Urbano. Ya lleva seis meses inscrito como demandante. Usted en el momento en el que le despidieron, se inscribió en el paro, puesto que está usted cobrando la prestación ahora mismo, ¿no? Sí, sí, en tanto. Es decir, ¿que lleva más de seis meses inscrito en su oficina? Bueno, ahora me cumplen los seis meses ya. Ahora le cumplen, vale. El contrato este era de año y medio. Bueno, era un contrato de obra y el contrato se acabó. Y al acabar el contrato, pues claro, en octubre ya me dijeron que se acabó el trabajo y fuimos a la calle. ¿Y usted se inscribió? Y en la Seguridad Social me dicen que en abril cambiaron las normas. Que si hubiera sido para el contrato del despido antes de abril, sí que me podía jubilar. Pero como el despido ha sido en octubre, me falta un año más ahora. Bueno, creo que ahí hay que anticipe esa edad legal de jubilación. Y en este caso, para que tenga... ...es inscrito como demandante de empleo y que vuelva a la Seguridad Social para preguntar de nuevo... Porque se supone que nos hace Javier, que nos ha escrito un correo desde Madrid. En su email nos cuenta que su esposa lleva cotizando la Seguridad Social 15 años, que tiene 56 ahora mismo. Y trabaja cinco horas diarias como limpiador en una comunidad. Y nos pregunta si tendrá derecho a una pensión de jubilación. Bien, cuando cumpla la edad legal de jubilación, sí. Con los datos que facilita de Seguridad Social, la edad legal de jubilación de la esposa de Javier será dentro de 10 años. Trabajadores que a lo largo de su vida laboral han desarrollado periodos de actividad. Jornada ordinaria de ocho horas. Y así se le va a computar como cotizado a la Seguridad Social. Cada día cotizado. El punto es que a efectos de poder jubilarse y a efectos de acreditar los 15 años cotizados... ...que son necesarios para poder acceder a una pensión de jubilación, no se le exigen años y unos meses. En los casos que un trabajador combina periodos a tiempo completo con periodos a tiempo parcial... ...depende si ha percibido prestación o subsidio por desempleo que no especifica. Si esa inscripción por ella misma... ...que no ha trabajado y no ha cobrado desempleo ni subsidio... ...que simplemente estáis... ...vas a tener asistencia sanitaria urbano. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos en un próximo programa. Hasta el próximo programa. Sí, trabajo ha habido, ya lo han visto, pero lo que no hay es tiempo. Ya saben que estamos en nuestra web, en Facebook y en Twitter, esperando que ustedes quieran compartir con nosotros sus preguntas, sus dudas, inquietudes, etc. Y que aquí mañana a las 9 y media hora peninsular estamos como un clavo con más empleo. Hasta mañana. Adiós.